Muy buenas tardes, bienvenidos a Repare Recicla. En este video tenemos justamente una falla muy común en todos los artefactos que son de refrigeración. Tengamos en cuenta cuando tenemos alguna ladera o algún artefacto que esté en funcionamiento continuo y lo tengamos siempre en marcha, ¿no? En algún local o en alguna vivienda. Tengamos en cuenta que si tenemos forzador, que es un motor con ventilador, tenemos un condensador. El condensador es la parte justamente que condensa el gas de estado gaseoso a convertirlo en estado líquido. ¿Qué pasa? Si este gas no es enfriado por lo que es el forzador o el ventilador, como lo quieren llamar ustedes, si no es enfriado, este no cumple la función de convertirse en estado líquido y desde ahí pasar al congelador para que este haga la función de frío. Si tenemos sucio todo lo que es el condensador, obviamente no va a enfriar. En este caso es lo que está pasando. Fíjense la mugre, es impresionante la mugre que tiene este artefacto, esta heladera. Esto pone un comercio, está en un comercio y vamos a sacarle todo lo que es la suciedad porque es horrible. En este caso por eso no enfría. Al no enfriar de esta forma, al estar todo sucio, obviamente no va a enfriar nunca. Tengan en cuenta hacer mantenimiento si es posible siempre para que nuestro artefacto funcione. Vamos a otro caso, vamos a otro caso por una heladera que compré. Justamente, nótese el condensador, la suciedad que tiene y nótese que el forzador no está funcionando. Así que esa es la falla también de esta heladera. Obviamente es para otro video, pero quiero que lo tengan en cuenta. Veamos también la suciedad en la parte de adentro. Esto no es normal que tengamos, obviamente, una heladera o algún artefacto en estas condiciones, en un negocio o en un local. Mucha agua caliente, mucho detergente, muchas ganas de laburar. Es lo que tenemos que tener para dejar en condiciones este artefacto. Nótese también la suciedad en la parte de atrás, en la parte del motor. Lo que sí, bueno, vamos a empezar por parte. Vamos a hacer la limpieza a este artefacto y vamos a ver cómo queda. Supuestamente estaba pinchado, pero para mí es la falla de la suciedad que tiene. Bueno, espero que les haya gustado este video. Fue muy cortito. Es un toque nada más, pero a muchos les va a servir como para tener en cuenta si les falla el congelador, freezer, heladera o refrigerador de su casa. Es una de las fallas comunes, sería esta suciedad. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo video de Repare Recicla.